PICÁLVARO En ese tiempo Bicálvaro estuvo realmente muy desconectado de la ciudad, tenía muy mala comunicación. Y no vale la pena, eso debieron decirles, pero ellos vinieron, a pesar de todo vinieron de aquí. Bicálvaro antiguamente era un pueblo que tenía una conexión directa con Madrid. La avenida real de Bicálvaro se transformaba en la avenida de Aroca que conectaba con la plaza de ventas, con Madrid. Ese es un eje muy importante en la comunicación entre Bicálvaro y Madrid, cuyo límite justamente es la plaza de las vigas internacionales. Bicálvaro de Bicálvaro ¿Dónde está el camino de la fuente? ¿Y el rollo? ¿Y los huertos? ¿Y la solana de la plaza? ¿Pero dónde está el camino? Que no hay camino. Tres. 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 La idea de hacer una obra de teatro caminada surgió porque después de todo el trabajo de investigación que hicimos desde el equipo de Plantación de la Memoria para recuperar los recuerdos y las historias de los vecinos y vecinas de Vicálvaro, decidimos que de algún modo queríamos reciclar esas historias, recuperarlas y devolverlas al espacio público. Hablamos con cinco dramaturgos y dramaturgas que de algún modo ya tenían un vínculo con la memoria histórica para que hicieran una pieza teatral breve de ficción que se basase en esas historias registradas en las píldoras de la memoria. Enseñame qué llevas en la mochila. No tengo por qué enseñarte nada. Tú eres la que corta el riego. ¡Policía! Que vengo a arreglarlo. ¿Cómo? Que vengo a arreglarlo, joder. ¿Arreglar el qué? El viejo coño, el viejo. ¿Pero y a ti qué te importa? Mi madre es una de esas flores. Como parte del evento final de nuestro proyecto fue la inauguración de los siete teléfonos intervenidos que instalamos en diferentes puntos del barrio. La idea de estos teléfonos era poner a disposición de los vecinos y de las vecinas en algunos puntos claves de la historia del barrio, lo que llamamos píldoras de la memoria. Estas píldoras en realidad son pequeñas piezas de audio que surgieron de las entrevistas que grabamos durante varios meses paseando por diferentes partes de Vicálvaro con vecinas y vecinos que quisieron compartir con nosotros sus recuerdos asociados a los espacios públicos. Fíjate, pues para mí la memoria es una cosa muy sentimental. Entonces hay un montón de pequeñas historias, de retazos de historia, de gente distinta, que luego se juntan y hacen como una especie de colar muy bonito. Aquí llevo yo ya 60 años. No había agua corriente. Ahí había una fuente y la gente cogía en el agua ahí. Te digo una cosa, Vicálvaro es más antiguo que Madrid, porque era de 1200 por lo menos. Yo creo que el primer pantalón de mujer que se llevó en Vicálvaro, si no fui yo, fui la segunda. Que me lo hizo mi madre. Estas píldoras de la memoria se utilizaron también de forma creativa y artística, que además de ilustrar las situaciones, tenían un carácter simbólico y poético que reforzaba la emotividad y la sensibilidad de todos los recuerdos que nos habían contado. Y la idea era recoger, además de la voz, los sonidos que lo rodeaban, los sonidos del barrio de Vicálvaro. Quisimos jugar con que el teléfono en realidad comunicaba con otra época, con otro tiempo. Entonces, de alguna manera, eran como teléfonos para escuchar la voz del pasado. Quiero haber honrado este municipio, mi casa, el pueblo blanco, Vicálvaro. Noventa y un años, que se dice pronto. Noventa y un años. Hace setenta años, cuando yo llegué, no había aquí nada más que campo. Campo por ahí, campo por ahí. Pues mira, le dije, ¿sabes? Nos vamos a quedar. Y nos quedamos. Esta casa va a durar lo que doy yo. Pero ¿quién se va a acordar de si aquí había o no había algo antes cuando tienen esto? De momento, aquí se vive. Aquí sigo. Porque todavía estoy vivo. ¡Guau! Trenota, sorpresa e indignación. ¿Qué son estas? ¡A continuación! ¡A continuación! ¡Señoras y señores! ¡Aplausos! Escuchad, pero es que no oís las voces. Escuchad. Mi nieta. Y está hablando de mí. Tengo que encontrar de dónde vienen esas voces. Pero, ¿cómo? Se han desaparecido los caminos. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde es el dedo? ¡Añe de caño de fuente! ¡Eñe de cuña que injerta! ¡Eñe de añicos! ¡Eñe de mierda! ¡Eñe de añicos! ¡Eñe de mierda! ¡Eñe de niña que somos todas las que aún latimos con un poema! ¡Olé! Todo que le eñe de España ¡Todo que le eñe! ¡Todo que le eñe! Me llevo una manera de trabajar en comunidad muy bonita y muy especial, espero poder repetir en otros trabajos. Había muchas imágenes, había muchas texturas, había colores, la memoria no era solamente información objetiva, sino que estaba llena de sensaciones, y esas sensaciones se transmitían con una intensidad realmente muy impactante. Y yo creo que parte del trabajo realizado podrá servir en un futuro para futuras transformaciones del espacio urbano, y desde el equipo de plantación de la memoria espero que el trabajo realizado no caiga en el olvido. Cuando un pueblo aún está, dejará siempre una huella que no se puede borrar, dejará siempre una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía canta cuando oye tu voz. No hay pañuelos de silencio a la hora de vivir, a la hora de vivir, no hay pañuelos de silencio a la hora de vivir, a la hora de vivir, a la hora de vivir, aunque recuerdos que hieren también se deben decir, aunque recuerdos que hieren también se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía canta cuando oye tu voz. Un pueblo ya no es pequeño cuando comparte la voz. Cuando comparte la voz, un pueblo ya no es pequeño cuando comparte la voz, porque le grita a los vientos, le grita de voz en voz. Gracias.